¿Cómo estás Joaquín? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias que me das la oportunidad que a través de tu audiencia. Es una tragedia muy triste, muy triste lo que estamos viviendo. No he podido llorar a Hugo por la incompetencia de las autoridades. Yo desde el primer momento cumplí con ellos. A pesar del dolor de encontrarme a mi hijo en el Errejón muerto, porque cuando llegué al hospital estaba muerto, llamé siete veces al 911 hasta que en la séptima llamada logré un reporte del 0282 y de ahí me dirigí hacia las dependencias del gobierno para que apegada a proceso levanté mi carpeta. Podremos ver en su momento, lo podrá ver el público en general, a qué hora levanté la carpeta, a qué hora fue el fallecimiento de mi hijo y a qué hora levanté la denuncia con el cadáver de mi hijo prácticamente en mis manos, como se dice, porque se encontraba en el hospital y solicité el apoyo de las autoridades. En ese momento me dijeron que en 24 horas detenían al asesino. No sucedió. Me pidieron que no cremara el cadáver para tener todas las pruebas suficientes y que si los abogados en algún momento quisieran hacer algún examen del tipo que fuera, estuviera el cadáver para podérselo hacer. Mi hijo quería ser cremado, no pudo ser cremado. Tuve que cumplir esa exigencia de la autoridad para dar cumplimiento al código penal. Y también fueron todos promesas y promesas hasta que el lunes los jóvenes generaron el hashtag Justicia para Hugo y una vez más esta juventud de satélite, esta juventud mexicana nos deja un gran ejemplo que tuvieron que salir, como en el 1968 en Tlatelolco, salieron a dar la vida por su amigo Hugo, por el amor que le tenían a Hugo. Y bueno, ya también las autoridades de gobierno, Joaquín, dejarán clarificado quién era Hugo, el examen psicológico de Hugo, que tenía o que no tenía en su sangre, para que no se trata de limpiar el nombre de Hugo, porque Hugo no necesita demostrarle nada a nadie. Creo que ayer quedó claro cuando satélite, no solo satélite, todos los pueblos de todos los niveles culturales y sociales, sus amigos, ayer quedó demostrado en cámaras, niveles culturales y sociales, que salieron a apoyarlo porque él lo mismo jugaba con los niños de Condado de Saavedra, que jugaba fútbol con los niños de satélite, que jugaba con los de San Mateo Nopala, que se iba a los pueblos con los niños que no tenían de Naucalpan, que no tienen zapatos, y se iba a jugar fútbol con ellos. Entonces, está claro quién es Hugo, y todos esos niños vinieron ayer a luchar por Hugo y a enfrentarse, Joaquín, hasta el punto de perder la vida por su amigo. El bloqueo es algo, hemos visto muchos bloqueos, pero yo no recuerdo un bloqueo en esta vía rara, en el periférico, pues, por la muerte de un joven, por el asesinato de un joven, un hecho para mí inédito. Los he visto en comunidades, en otras ciudades, pero nunca aquí, aunque sea en la zona del Estado de México, aquí en lo que es este Valle de México. Sí, Joaquín, fue bochornoso y triste porque, este, por la incompetencia de las autoridades, dañamos a las personas que también, no tenemos que llegar a ese extremo para un derecho que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, que se nos haga justicia, no tenemos que llegar a ese extremo. Pero lo más triste fue que quedamos ante el mundo, porque la noticia le dio la vuelta al mundo, ¿dónde están las autoridades de México que tienen que salir los niños a enfrentarse con personas mayores? Porque quedan niños de 10, 13, 15 años para que le hagan justicia, para que se cumpla lo que en otros países es, en muchos países es normal. Dimos una imagen muy fuerte ayer, porque eso, y lo más triste es que a pesar de que las circunstancias estaban delicadas, ninguna autoridad federal dio apoyo para que las cosas fueran diferentes. Ahora, ¿qué han sabido del presunto agresor, del presunto homicida? ¿Qué agresor, homicida? Sí, es un homicida, ya confeso, porque él se ha vanagloriado de lo que hizo. Hace unos momentos regresé de la fiscalía. Como bien sabes, hay un nuevo fiscal, lleva 25 días en el puesto. Entonces, como decimos, yo soy México-Cubana, pero como decimos aquí en México, se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo con las ganas de que se le haga justicia a mi hijo, y el fiscal con 25 días en el puesto, con las ganas de demostrar que es la persona indicada para él mismo. Y tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con lo que se tiene que hacer para detener a este asesino. Estamos aquí en Naucali, en un campamento, todos los jóvenes que han sido realmente el motor para que se haga justicia. y esperemos que en poco tiempo, la fiscalía me sigue pidiendo tiempo, como desde el domingo en la mañana, tiempo, dame tiempo, dame tiempo para presentar el asesino de tu hijo. Y yo ya le dije que el tiempo se está agotando. Que los que deben de tener preocupación por el tiempo son ellos que están demostrándole al mundo que nuestra justicia no es expedita en un crimen tan grave como el que vivimos. El asunto llegó a la mañanera, no sé si lo sabrá, Mauri, no malo. Sí, en la mañanera. Y dijo el presidente que... Bueno. Que ya, dice que ya tiene identificado al asesino y que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está en contacto con ustedes, con su familia. Bueno, la señora Rosicela aquí no se plantó. Creo que llamó al padre de mi hijo. Yo le expliqué siempre en los medios de comunicación que tenemos que empezar a cambiar un poquito la cultura. En México, en mi casa, mando yo. Y que las decisiones las tomo yo. Fui clara. Y sigo insistiendo, ¿no? Yo fui ahora a ver la carpeta de fiscal al que le dolió tener nueve meses en el vientre a Hugo fue a mí. La que lo llevó con placer fui yo. Y esa señora aquí no se plantó. Entonces, este... Si ya lo tienen identificado, ¿no piensas tú que somos un poquito lento? Para... Si ya lo tenemos identificado, ¿qué estamos esperando? Bueno, yo creo que... ¿Qué estamos esperando para dar el resultado? Sí, la entiendo. La entiendo perfectamente. Digo, eso es el dolor. Yo creo que para un padre, no me quiero imaginar, Maurín, no puede haber mayor dolor que la muerte de un hijo. Para un padre, para una madre, ¿me refiero? Entonces, le entiendo su reclamo. No, porque no tiene dimensión. No, no tiene. No tiene dimensión. Porque Hugo era un muñeco. Lindo por dentro, lindo por fuera. Noble. Bromista. Me quitaron el amor de mi vida. Joaquín. Me lo quitaron. Ya no me lo van a regresar. Por lo menos denme el consuelo. Denme el consuelo de la justicia. Y saben, los únicos que me pueden dar el consuelo de la justicia, el único músculo que tengo contra el gobierno, es los medios de comunicación y los jóvenes que están aquí conmigo, al lado mío, hombro con hombro, dispuestos a dar la vida. Es lo único que tenemos para luchar y para que se haga justicia. Pues, seguiremos en contacto, Maurín. Yo espero que la próxima vez que hablemos, a ver si mañana ya tengamos la noticia de la captura del presunto homicida. Bueno, además, en sus redes, desde yo leí, no los quiero ni repetir, porque es una apología de la violencia y de la impunidad. Y la verdad es que, pues, ya está identificado. Yo espero, le repito, Maurín, que la próxima vez que hablemos será porque ya lo detuvieron. Así es. Yo espero que, por dignidad, no sigamos matrizando a la familia, a todos los niños que están dejando de ir a la escuela para estar aquí, dejando de cumplir con sus deberes. Y que la dignidad de las autoridades, podamos dormir en casa y podamos llorar a Hugo y ya no tengamos este sufrimiento. Pues, le mando un saludo, Maurín. Gracias, Joaquín. Lamento mucho. Qué lástima que nos conocemos en esta circunstancia. Sí, terrible. Sí, gracias, gracias. La muerte de un hijo. Terrible. Gracias. Buenas tardes, Maurín. Maurín Amaro es mamá, decía de Hugo Carvajal, este joven asesinado en esta fiesta en Gilochingo el sábado por la noche.